Ahora que esto es imposible Nos decimos toda la verdad Ya le has regalado a alguien Lo que no querías enseñar ¿Cuándo, mi niña, cuándo te enterarás? ¿Cuándo, mi niña, cuándo te enterarás? Que rompes mi corazón Rompes mi corazón Rompes mi corazón Rompes mi corazón Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah El secreto de tus manos él no lo sabría descifrar Nico, guarda mis tesoros, yo ya no te quiero querer nada Y cuando preciosa, cuando te enterará Y cuando preciosa, cuando te enterará Que rompes mi corazón, rompes mi corazón Rompes mi corazón, rompes mi corazón Gracias 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 Gracias